Un abrazo musical de los hermanos Medina, del Cauca y por supuesto de Popayán, estamos en plan de medios y muy contentos de estar en la capital presentándoles nuestras canciones y en este caso el objetivo principal que se llama Somos Prohibidos, es una canción que viene muy fuerte a nivel de toda Colombia, igualmente también a nivel del Ecuador, muy bien aceptada esa canción, pues la verdad muy contentos de estar presentándoles este proyecto musical. Somos Prohibidos, hablo obviamente de esas parejas que de pronto por una u otra razón tienen otra persona, pero que obviamente no se pueden ver en público, no pueden sacar las cosas digamos al aire para que todo el mundo las vea, pues por intermedio de esa canción tienen como dedicar esa canción a todos esos amores prohibidos, con ese coro se identifican y pues la verdad los hermanos Medina de hecho los hemos caracterizado por cantarle a todas las parejas infieles que de una u otra manera han aceptado muy bien esa propuesta musical. De hecho la producción también la hacemos con grandes amigos de Nariño, con Ame Real de Edición y las dotaciones las escogimos en nuestra propia ciudad blanca de Colombia, en Popayán, también resaltando la parte arquitectónica que es muy bonita en nuestra ciudad de Popayán, pues aparte de eso obviamente que se hace un libreto, una guía digamos para hacer la parte de producción y obviamente canción que se respete a los hermanos Medina tiene la parte femenina, una mujer muy bonita, donde también hacen parte de esa gran producción y obviamente también nosotros actuamos ahí porque la idea también es obviamente pues mostrar esa parte actoral se podría decir porque los artistas también tenemos que meternos en el cuento también de los libros. El amor es prohibido, amor prohibido. Pueden encontrar en Instagram como arroba los hermanos Medina, en Facebook como los hermanos Medina y invitamos a que necesiten nuestra página www.loshermanosmedina.com Para descargar nuestras canciones en YouTube ya tenemos el canal de los hermanos Medina y las clasificaciones las pueden cerrar a los computadores o a los programadores. Pues amor todo esto que sentimos y que es deseo y que es cosa de niños, todo este amor prohibido.